Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de la sabiduría Capítulo 7 Versos 22 y siguientes Y capítulo 8 Verso 1 La sabiduría es un espíritu inteligente Santo, único y múltiple Sutil, ágil y penetrante Inmaculado, lúcido e invulnerable Amante del bien, agudo y libre Bienhechor, amigo del hombre y amable Firme, seguro y sereno Que todo lo puede y todo lo ve Que penetra en todos los espíritus Los inteligentes, los puros y los más sutiles La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento Y por ser inmaterial Lo atraviesa y lo penetra todo La sabiduría es un resplandor del poder de Dios Una emanación purísima de la gloria del Omnipotente Por eso, nada sucio la puede contaminar Es un reflejo de la luz eterna Un espejo inmaculado de la actividad de Dios Y una imagen de su bondad Ella sola lo puede todo Sin cambiar en nada, todo lo renueva Entra en las almas de los buenos de cada generación Hace de ellos amigos de Dios y profetas Porque Dios ama solo a quienes conviven con la sabiduría La sabiduría es más brillante que el sol y que todas las constelaciones Si se le compara con la luz del día La sabiduría sale ganando Porque al día lo vence la noche Pero contra la sabiduría La maldad no puede nada Ella se extiende poderosa De un extremo al otro del mundo Y con suavidad Gobierna todo el universo Palabra de Dios Te alabamos Señor